El agua, indudablemente un vitalíquido para todas las personas, es el que ha causado en el municipio de Usulután dentro del departamento del mismo nombre un gran conflicto entre los empleados municipales del turicentro barrio El Molino y las autoridades de ANDA. La razón, ambos se abastecen con las aguas de un nacimiento de la zona, la cual resulta ser insuficiente al momento en que vacían las piscinas para darles mantenimiento, lo que provoca una baja en la presión de la bomba de agua de ANDA, impidiendo que puedan abastecer de este servicio a las comunidades de la zona alta. Han suspendido o han vaciado la piscina de acá del barrio El Molino, el turicentro El Molino, han dejado en seco la piscina, nos está generando nuevamente el problema que anteriormente habíamos planteado sobre el bajo nivel que nos provoca esa situación acá en la cisterna. Eficiencia, digamos en la zona alta, porque hay que estar apagando a cada momento, digamos cada hora, el equipo para que no quedar, digamos prácticamente nulos ahí en cuanto a la operación. Pese a que las autoridades de ANDA manifiestan que esta situación se ha repetido en numerosas ocasiones, el empleado del turicentro afirma que han tratado de llegar a un acuerdo para solventar este problema, pero que ANDA no ha querido colaborar. Ellos se sienten molestos por eso, pero hay una cosa, también el pueblo necesita divertirse un poco, venir a disfrutar su baño, ¿verdad? A veces yo les pido colaboración a ellos, que me colaboren con las bombas a veces si quieren el fin de semana, ¿verdad? Si quieren eso que hagan, pues el fin de semana, ponerlos de acuerdo, ¿verdad? Pero no quieren hacerlo. Lo que le pido al pueblo usuluteco, que los tengan paciencia, ¿verdad? Que solamente va a ser hoy y mañana, ¿verdad? De allí vamos a llenar la piscina. Paciencia es la que piden a la población los empleados municipales. Sin embargo, los residentes de Usulután tienen que despertar cada día sin agua en sus casas para realizar tareas tan sencillas como tomar un baño. Situación que se agravará para ellos con un proyecto próximo a realizarse dentro de este turicentro. Por parte de la alcaldía, de que no sé qué tiempo, pero va a haber un proyecto que la piscina la van a mandar a reparar completamente. No va a tener agua. Y entonces, y estos son unas dos dillitas que yo estoy viendo, pues. Por el momento no se ha llegado a un consenso. Las autoridades del turicentro exigen poder limpiar las piscinas para el deleite de los propios pobladores y las autoridades de ANDA quieren que dejen de debilitar la presión de las bombas. Mientras tanto, los residentes de Usulután pasan hasta tres semanas sin el servicio de agua. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros TVM, Michelle González.